Aquí los dejamos con un pequeño aparte de lo que fueron estas entrevistas con diferentes personas de Colombia y de fuera del país que nos han compartido sus experiencias y visiones sobre lo que deberíamos continuar haciendo como animalistas en temas de protección animal. Nos encontramos con Ana Moulá Rivas, ella es asesora legal de la Fundación Franz Weber. Ana, muy buenos días. Buenos días. Bien, en España la tauromaquia sigue siendo una actividad legal, pero cada vez hay menos apoyo público en cuanto sobre todo a subvenciones. Y luego hay otros territorios grandes donde empiezan a desaparecer por cuestiones de que ya no haya apoyo público y ahora existe un debate fuerte, existe un debate fuerte ahora que se va a formar nuevo gobierno, cada vez hay más diputados y senadores a favor de abolir esta actividad, es un hecho. Allí existe la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, cada vez hay, como aquí la bancada animalista de Colombia, de hecho fue la primera que se creó en el mundo hispano, de la cual soy asesora jurídica y puedo constatar que cada vez hay más apoyo de senadores y diputados que estarían a favor al menos de iniciar un debate con todos los argumentos, sobre todo para suprimir subvenciones y para negar la entrada a los niños a estos espectáculos y también prohibir la participación en un sentido más activo, yo creo que esto podemos estar preparados muy muy pronto. Bueno, tenéis en Colombia sentencias de la Corte Constitucional sumamente interesantes, en la parte dispositiva restringe muchísimo esta actividad, la restringe, la limita porque considera que la protección de los enemas es un valor constitucional, así lo dice, y por tanto la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad de interpretación de la ley, ya ha avisado, ya ha advertido que esta actividad, digamos, tiene que tener una cabida en la sociedad, pero de forma muy limitada, de tal manera que la sociedad, cuando la sociedad que se transforma cada vez es más sensible, pues tendrá un reflejo en la ley y yo creo que está esta actividad abocada a desaparecer. Pues un saludo para todos los oyentes y mi gran admiración y apoyo a todas las personas que están consiguiendo que cada vez Colombia sea un lugar donde tolere menos la violencia hacia los animales, humanos y no humanos. Gracias. Mi nombre es Andrés Camilo Puentes para la Corporación Raya.